Hola, bienvenidos a Academia Internet. ¿Cómo podemos resolver esta interesantísima y divina ecuación? Me piden calcular x si x pertenece a los reales. Y fíjate la expresión que está ahí. Entonces tú dices, ah bueno, ¿cómo puedo resolver esto? En principio, esos números me llaman la atención por algo. Fíjate que tienes 4, y ese 4 es 2 al cuadrado. 25 es 5 al cuadrado. Los cuadrados siempre nos deben llamar la atención. Y 10 es 2 por 5. Ajá, ¿qué te parece si a todos, por ejemplo, le divido entre 4? Acá voy a cancelar, acá voy a sacar la mitad. Y este que está aquí, 4 es 2 al cuadrado. Mira, 5 medios es como este, pero elevado al cuadrado. Entonces ya está cantado lo que vamos a hacer. A todos le vamos a dividir entre 4 elevado a la x. Mentalmente, y bueno, lo vamos a ejecutar. Esa es la idea del ejercicio, por supuesto. Entonces acá me va a quedar solamente 1 más... Aquí puedo sacar la mitad. La mitad sería 5 medios. 5 medios elevado a la x. Esto es igual, fíjate aquí. 25 cuartos. Lo puedo escribir así, 25 cuartos elevado a la x. Pero 25 cuartos es como decir 5 medios elevado al cuadrado. Estaría así. ¿Verdad? Y todo elevado a la x. Pero yo también lo puedo escribir de esta forma. Vamos a borrar aquí. Y lo vamos a escribir así. Vamos a poner 5 medios elevado a la x. Y todo esto, por supuesto, elevado al cuadrado. Es lo mismo que escribirlo así. Claro que sí. Pero me conviene ponerlo de esta forma. ¿Por qué? Porque tú dices luego que, por ejemplo, vamos a ponerlo por acá. 5 medios elevado a la x. Suponte que sea igual a un a. ¿Ok? Entonces te va a quedar aquí 1 más. Todo esto es a. Esto es igual. Todo este es a al cuadrado. Muy bien. Se convierte en una ecuación de segundo grado. Mira, x al cuadrado menos a menos 1. A estas alturas ya reconociste esta ecuación. Puedes resolverlo por la fórmula general. Pero yo sé que tú sabes que de aquí me van a salir dos respuestas. Y una de esas respuestas va a ser un número interesantísimo en las matemáticas. Es 1 más raíz de 5 entre 2. La otra respuesta va a ser a sub 2. 1 menos raíz de 5 entre 2. Lo puedes comprobar luego. Este que está aquí, este numerito, tú debes recordar que es el número aureo. El número de Dios. Es lo que hace divina esta ecuación. Por eso lo dijimos al principio. Muy bien. Acá me va a salir una cantidad negativa. Entonces la vamos a descartar. ¿Por qué la vamos a descartar? Eso te lo dejo para que lo analices. Muy bien. Entonces. Como tú sabes que esto que está aquí. Es la solución de A. Pero a mí no me pide calcular A. Si no me pide calcular X. Vamos a reemplazar. ¿Verdad? A es esto que está aquí. Entonces vamos a escribir así. 5 medios. Elevado a la X es igual a. Sí. El número aureo. La divina proporción. Voy a poner mejor. 1 más raíz de 5 entre 2. ¿Cómo despejas exponente fácil utilizando una propiedad de los logaritmos? ¿Cuál es la propiedad de los logaritmos? Es esta. Si tú tienes, por ejemplo. A a la X es igual a B. Entonces puedes escribirlo así. Logaritmo de A a la B es igual a X. Ahí está. Entonces yo quiero calcular X, por supuesto. Y lo voy a escribir como logaritmo. X vendría a ser igual al logaritmo. Pongo la misma base. Y luego, esto que está aquí es su número. 1 más raíz de 5 entre 2. Bueno. Y esto es un trabajo de tu calculadora. Y me va a salir 0. punto, punto, o coma, como quieras verlo. 5, 25 y así. Esa vendría a ser la respuesta. ¿Listo? Recuerden que la práctica lo hace al maestro. Hasta pronto.